Hola, hola mi gente, vayan a mirar Hola, hola, comenzamos con la repartida, la repartición de juguetes La repartida de carne, de carne asada Parece que es carne, es rica Si ustedes nunca la han comido, háganla, es bien rico Bueno, bueno Bien doradita Miren, ahorita si se ve como si fuera algún plátano que no esté bien ¿Cómo se dice? Y aguado, que quedaron bien bonitas, fíjecitas Está como sazón, algo así Este es otro para, otro pedido Están los whiskyles Ya se le botó el agua para que esté en sequía Ya se le va a poner, ya se le va a guardar Por las penas, por las minas Vayan bien En la hija Yo no recuerdo el gran problema de ella Gracias a esas personas, verdad Cuando tienen cosas, piensan en abundancia A traernos cosas hasta comer Sí Gracias a Dios No hay campito para los frijoles Háganle un hoyo al whisky y ahí lo echa ¿Puedo ver cuál le echamos? Ajá ¿No se ha dicho esto? Está riquísimo comer whisky Ahí pongo el hilo y tapa con la Le digo a las bichas aquí Que así comíamos antes yo con mis hermanitas Cortaban en unos palos de naranja Se enredaban otros charales de whisky Habían varios palos de naranja Este y ahí enredados un montón de charales Así cargaditos de whisky Y cortaban unos pocos de whisky Y en ollas de barro Con huevo de leña Ahí ponían unas olladas de whisky Enteros, nada de partidas Yo no quiero, mamá Este, mire y había ellos que estaban cocidos Solo eso comían, ¿no? Solo whisky Solo whisky Pero es bueno así con frijolitos Sí No, pero ese también se puede hacer picadito Y ya es sudado Sí Entomatado, bien rico queda Bien rico Donde nosotros lo haces conmigo Yo así es primera vez que lo voy a comer A mi grande Vaya, mi gente, vamos a Almorzar, berenjenas Sí Whisky Frijoles, frijoles, queso Ajá Suficiente comida con frijoles y queso Y estas otras dos cosas No lo puedes hacer whisky muy en algo Pero como es agua, mi herito Después uno tiene hambre otra vez Ajá, este es agua Sí Después esto me va a comer la perejana Ajá Gracias al Señor, miren Tenemos esta bendición nosotros acá Para disfrutarla, verdad Gracias, gracias a esas personas tan lindas Que piensan en nosotros cuando tienen algo y lo vienen a regalar acá Espero que nuestro Padre le derrame bendiciones a ellos, verdad Por tener un buen corazón Y gracias a ustedes también por apoyarnos Por estar con nosotros en cada video, verdad Espero que les guste el video de las bendiciones que los han venido Porque esto es una gran bendición Y que nos cae bien esta cosa de verdura a nosotros, verdad Vamos ahora Gracias, gracias Señor Muchísimas gracias Todo este rico alimento que te permitió que se prepare Señor Gracias, gracias a ti, que lindo Por siempre tener el pan de cada día en la mesa Por no faltarnos Señor Pero que aquí provea el pan de cada día en otros lugares Señor Que llegue donde no hay Señor Donde están esas familias con hambre Donde hay tantos niños y ancianos Señor Mándese pan de cada día Señor En esos lugares papá Mándese a los ángeles del cielo Señor Así como los manda aquí donde nosotros Así que lleguen a repartir Cosas de comida A lo que usted tenga voluntario de repartir Señor Que lleguen a esos lugares papá Gracias papito linda por estar con nosotros siempre Muchísimas gracias Señor Buen provechito mi gente linda Que está desayunando Que esté almorzando Que esté semando Y buen provecho para nosotros acá Gracias Hay gente que lo come solo Sancochado sin sal Así se lo pone Está bien blablito ¿Verdad? Bien rico Vaya si tiernito Tú tienes el sabor bien rico Procesas con que haces el sabor De aquí No le interesa tu sabor Porque si está bien dulce ¿Tú es gente? Si Con flore de agosto Un hombre que está rico ¿Verdad? ¿Te lees esto? ¿Tú es el sabor? ¿Tú es el sabor? ¿Tú es el sabor? Estás bien caliente desde el puerto. Estás bien caliente. Échale a una caja. La gente que vende verduras agrochadas le ponen limón, pero ahí va el guisil, va un elote, va un pipián, algo otra cosa, colicloro, bloco, algo así, ven en la verdura. Está bien rica, la berenjena. Bueno mi gente, vamos a terminar de almorzar, porque eso está rico fíjense, gracias a quien nos trajo verdad, si ves el vídeo ahí va a ver que ya lo estamos disfrutando. Ya lo hemos acabado, pero si regalamos un montón. Bueno mi gente, nos veremos en el próximo vídeo. Hasta pronto, que Dios los bendiga a todos, que el Señor me lo guarde y los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!